Y venimos aquí a encender de manera permanente nuestra memoria, nuestra memoria colectiva que nunca se debe apagar, sobre todo ante un poder judicial que archiva, que niega, y que olvida y mata, y mata. Este poder judicial evidentemente tiene una enorme deuda con el pueblo, con lo sin nadie, decía Julieta, y este poder judicial es una de las instituciones peores que nos somete a la injusticia, realmente. Y en ese camino, bueno, Julieta ha dejado este mundo pidiendo justicia, que no llegó nunca, y con lo que decías, se ha archivado a nivel provincial y en la Corte Suprema de la Nación. Con lo cual, seguramente los asesinos cobardes deben estar sintiendo una alegría, porque nadie más los va a perseguir legalmente. Lo mismo los magistrados, tanto Reusi, Falca, Piccinini y Zagari, deben estar celebrando, ¿no? Debemos pedir en algún momento una reforma judicial profunda, porque entendemos estos jueces, nadie sabe quién los elige, en qué contexto, de qué manera, ¿sí? Alguna vez el pueblo tiene que participar en la decisión de qué jueces y por cuánto tiempo, porque también son cargos vitalicios. Y saber también del Consejo de la Magistratura, qué función cumple. Yo vengo diciendo que si ahora nos cruzamos la calle y preguntamos a 10 personas, es muy probable que las 10 personas nos digan, no sé, qué es el Consejo de la Magistratura. Bueno, evidentemente estos ámbitos tienen mucho poder, mucho poder para anular cualquier situación que necesite el pueblo. Sabemos que en aquel tiempo, fiscal Daniela Zagari, que era una de las responsables en investigar la causa, tenía la prueba más contundente para avanzar a los 6 meses de haber ocurrido el asesinato. Sin embargo, esa campera fue guardada, ocultada, no sé cuál es el término, pero no dio a conocer, no dio a luz esa campera. Y recién habían pasado cuatro años que mágicamente aparece la campera. Para lo cual, muchos testigos, personas que estaban involucrados, de qué manera había llegado esa campera, decían, no recuerdo, me parece, es decir que se había dilatado el tiempo a propósito, decirles a estos jueces que no nos olvidamos, y no nos vamos a olvidar nunca, y vamos a estar todos los 15 de junio haciendo nuestra presencia de manera pacífica, pero sí poniendo en evidencia hacia la comunidad lo que significa este poder judicial para el pueblo. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos vibraciones espirituales, no como estos jueces que no tienen nada, son vacíos absolutamente, no saben del amor hacia un hijo, no saben el amor de la vida, y eso es lo que venimos a hacer aquí. ¿El mensaje para los vecinos y vecinas de Viedma? Eso, que tenemos que encender de manera permanente la memoria, la memoria activa para no olvidarnos nunca, y que ojalá algún día llegue la reforma judicial profunda. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.